...de la señora, segundo paso del gran poder. María Santísima del mayor dolor y traspaso, acompañado por San Juan, no lleva música, como pueden comprobar, son hermandades de silencio. Además, los sirios que van poniendo ese camino, esa hilera que va marcando los más de 2.400 hermanos que hacen estación de peritencia con esta hermandad por las calles de Sevilla. Y ahí, detrás del paso de palio del gran poder, a la espera, la cruz de guía de la Macarena, que ya está en la plaza del Duque. Manteniendo ese horario que marca... que marcan las normas, digamos, para que esto tenga orden y concierto. Mientras en Triana, mientras vemos de nuevo el segundo paso de palio del gran poder, decía en Triana, está en este momento punto de ebullición, de alegría. Ahí vemos de nuevo... ...el paso del misterio. La luz hace que su dorado se refleje. Los sonidos. Los movimientos, fíjense en los movimientos de estos pasos de Triana. La diferencia también del personal de cada una de las hermandades de vivir y de hacer su estación de peritencia. ¡Átila! ¡Vamos! ¡Gracias! Y esa es la imagen venerada por los trianeros y que dentro de aproximadamente 30 minutos saldrá de la capilla de los marineros, en la calle Pureza, mientras seguimos viendo el paso de misterio. El Cristo de las Tres Caídas. Y caminando, pero de qué forma, los costaleros de Triana. Para ellos es un sufrimiento que es alegría al mismo tiempo. Muchas horas de ensayo, horas de quitárselo de su día, de su rato de ocio, para poder estar en esta noche, la madrugada, llevando a su Cristo. Ahora podemos ver. Mientras, en campana, continúa ya, pasando el final, digamos, de la hermandad. Bueno, para outside. Paso de palio al gran pedido. ¡Gracias! 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 En cuanto a las medidas, esa candelería encendida, la edad, sobre todo en la oscuridad, en la noche, ese toque especial que tiene esta madrugada en Sevilla. Lleva San Juan, el vicio con la vida perdida, claveles, los jarrones, los cochences, los barales. Los barales sonan muy rebelientes. Contrasta, por ejemplo, el paso que están viendo estos costaleros con el que acabamos de ver de triar. Vengo con más detalle en la mano, donde lleva el camino, las lágrimas. ¿Están chorando un poco? Bueno. Poco a poco. Para girar hacia la derecha, para entrar allá en la calle Sierpia. Para entrar en el penitente, y al fondo vemos ya cómo comienzan a andar los lanzarenos, que vienen del barrio de la Macarena. a la derecha. Alejaría es un poco de pasadita. No, 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 no. A la izquierda atrás. Poco a poco a la delantera, miren. Está aguantando un poco ahí la delantera. Un poquito más a la izquierda atrás. Bueno, venga de frente. Bueno, a parar-se ahí. ¡Vaya! ¡Vaya! Ramita de... Mío. Madre del mayo. y